Abuelito, ¿me puedes contar un cuento? Pues claro, criatura. Vamos a ver. Es una vez, en un lejano paraje de Arabia, que había un fastuoso palacio dorado, en el que se reunieron una tarde, como todas las tardes durante los 117 años anteriores, un anciano y un visil, para jugar, acompañados de un vaso de té a la menta, unas partiditas de la cala. Quizás te suene más el nombre de Mancala, que es una derivación de la anterior, que significa literalmente mover, y que es uno de los juegos más antiguos de la humanidad. Abuelito, pero no te enrolles. Eh, ya no hay interés por saber. Qué pena de juventud. Llevaban horas y horas jugando, y llegó un momento en que la servidumbre de palacio creyó que habían entrado en parálisis analítica, pero realmente es que se habían quedado dormidos. Ambos empezaron a roncar, y al mezclarse las frecuencias sonoras de los ronquinos, generaron sinérgicamente una superfrecuencia. ¿Una superfrecuencia? Abuelo, eso está metido ahí con calzador. Es mi cuento, y superfrecuencia lo que me da la gana. Así que generaron sinérgicamente una superfrecuencia, que sin pretenderlo, desencadenaron la llamada de Catala. ¿Será la llamada de Cthulhu, la de Lovecraft? Pues no, repelente. Es la llamada de Catala. ¡Bruro Catala! Y no me interrumpa más. ¿Por dónde iba? Así. Desencadenaron la llamada de Catala, y de la tetera salió un genio con cara de cabreado. ¿Quién ha osado entonar la canción del aburrimiento? ¿Vosotros? No os haré daño porque sois unos insignificantes mortales de edad avanzada, y yo respeto mucho a las personas mayores que tanto nos quieren y que son un pozo de sabiduría. Vale, abuelo, ya lo pillo. Sigue, anda. Pero para que esto no vuelva a ocurrir, transformaré vuestro Nakala en un juego sublime. Uno de estilo europeo, de gran profundidad, pero no demasiado complejo, con varias estrategias para ganar, y con un poquito de traición. Y en el que meteré a mis coleguillas, los otros genios, para echar unas risas. Bueno, vamos allá. Por vías de maravilla, por Gen Con y Essen, ¡Yo te transformo! Y esta es la verdadera historia de cómo se crearon las cinco tribus y los genios de Nakala. Gracias, abuelo. Pero yo sé que es un juego de Asmodee. No es de Asmodee, es de Days of Wonder. Bueno, da igual. Bueno, sí, lo mismo da. Para la preparación inicial, necesitaremos mezclar las 30 losas y colocarlas en el centro de la mesa en un rectángulo de 5 por 6. Mezclamos el mazo de genios y colocamos tres cartas cara arriba y el resto cara abajo en una pila. Mezclamos el mazo de recursos. Colocamos nueve cartas cara arriba en una fila y el resto cara abajo en una pila. Al otro lado, una junto a la otra, deben estar las tablas de gestión de pujas y turno. Tengamos preparados los peones marcadores de pujas y turno. En el caso de tres o cuatro jugadores, a cada jugador se le reparten ocho camellos del color que haya elegido y monedas por un valor total de 50, nueve monedas de 5 y 5 de 1. Es interesante que estas monedas permanezcan cara abajo y su valor secreto porque valen puntos al final de la partida. El resto de monedas quedan dispuestas en una reserva. Tengamos también en una reserva a mano las 12 palmeras y los 10 palacios. Introducimos en la bolsa los 90 meeples que vienen en el juego. Contadlos porque en nuestra copia venía un azul de más. Tras un meneillo, iremos sacando al azar grupos de tres que iremos colocando encima de todas y cada una de las losas. Podréis observar una cierta manía por ponerlos en pie. Tiene su porqué. Luego lo veremos. Vale, vale, tranquilos. Que para algo está la tecnología. Y para amenizarlo, un chiste. Esto es un tío que entra en un bar de pinchos y... ¡Ay, ay, ay, ay! Para decidir únicamente en el primer turno el orden en el que pujarán los jugadores, meteremos los peones marcadores dentro de la bolsa. Les daremos un meneillo y los colocaremos conforme vayan saliendo en la tabla de pujas. El jugador situado en la casilla número 1 de la tabla de orden de puja será el primero a empujar para el orden de turno. Puede hacer una puja muy alta si quiere asegurarse el primer lugar en el turno, pero recordemos que el oro son valiosos puntos de victoria al final del juego. Así que supongamos que decide ser medianamente prudente y pujar solo con 5. Le toca pujar al segundo jugador en la tabla de orden de puja. Puede gastar más que el anterior y así jugar antes que él o pujar por debajo, ya sea porque no le interesa gastar oro o porque la disposición del tablero no le llama demasiado la atención. Supongamos que decide no emplear oro en esta puja, así que coloca su peón en la casilla inferior de las 3 que marcan 0. Le toca tomar la decisión al tercer jugador que sí decide pagar una de oro. Puja del último jugador. Supongamos que también va a pujar 0. En este caso, no se coloca el peón en la siguiente casilla con 0 que esté libre, sino que se desplazan hacia arriba todos los peones que ya ocupaban una casilla 0. No puede haber más de 3 peones ocupando casillas de valor 0, así que el que queda está obligado a pagar. Una vez que los jugadores que hayan pujado oro cumplan con su pago, vamos al turrón. El jugador que haya conseguido la mejor posición en la tabla de orden de turno juega primero. Devuelve su peón a la casilla número 1 de la tabla de orden de puja. Y es que además será el primero a empujar en la próxima ronda. Ahora es cuando emulamos la mecánica de movimientos de piezas de un mancala. Seleccionamos una losa de partida que al menos tenga un nipple. En el primer turno todas tendrán 3. Tomamos todos los nipples de esa losa y vamos haciendo un recorrido por las losas, dejando un nipple sobre cada una de las losas por las que pasemos hasta que no nos quede ninguno. Si os acordáis, durante la preparación nos esmeramos en poner los nipples en pie. Los que coloquemos durante esta fase los pondremos tumbados y así, si hay que hacer alguna rectificación, podremos distinguirlos de los que ya habían. Para llevar a cabo esta fase hemos de tener en cuenta 3 sencillas reglas. La primera es la regla del nipple del mismo color. Esto es, que el último nipple que pongamos debe ir a parar a una losa que ya contenga un nipple de su mismo color. Si la losa está vacía o no hay coincidencia de color, el movimiento no es válido. La segunda es la regla ortogonal, que nos dice que la siguiente casilla a la que nos movamos debe ser adyacente a la anterior, pero nunca en diagonal. O sea, ortogonal. Los movimientos en diagonal están absolutamente prohibidos. y para terminar nunca un paso atrás, que viene a decir básicamente que no podemos volver inmediatamente a la losa por la que acabamos de pasar. Para volver a pasar por una losa necesitaremos por lo menos 5 nipples. Una vez terminado el movimiento de nipples, toma el último que dejaste junto con todos los de su mismo color que hubiera en la losa en la que finalizaste el movimiento. En este momento tendrías que tener al menos dos nipples en la mano, uno el último que dejaste y otro el que tenía que haber en la losa donde lo dejaste. Si un jugador al tomar todos los nipples que le corresponden de una losa, esa losa queda vacía, toma control inmediato de esa losa y lo marca poniendo uno de sus camellos sobre ella. Al final del juego su propietario se llevará tantos puntos como marque en la losa. A continuación llevaremos a cabo las acciones propias de la tribu que hayamos tomado de la última losa. Estas acciones se llevan a cabo independientemente de si hemos tomado control de la losa o no. Si los nipples que hemos tomado son amarillos de la tribu de los visires, los colocaremos en nuestra zona de reserva. Nos otorgarán puntos de victoria al final del juego. Si estamos contentos con nuestra jugada coloquemos los nipples que quedan tumbados en pie. Si los peones que tomamos son ancianos la tribu blanca podemos colocarlos delante de nosotros para que nos valgan puntos de victoria al final del juego si nos queda alguno o en vez de eso podemos emplearlos para conseguir el favor de alguno de los genios o para invocar sus poderes. En el caso de que nuestros nipples sean verdes la tribu de los mercaderes los introduciremos inmediatamente dentro de la bolsa y tomaremos tantas cartas de recurso como nipples hayamos introducido comenzando por la primera de las que están cara arriba. Los huecos que hayan quedado en la fila de cartas de recurso no son repuestos aún no. Nuestros azules constructores irán a parar inmediatamente a la bolsa y nos harán conseguir oro. Para ello contaremos cuántas losas con el valor en azul rodean a la losa en la que hemos terminado el movimiento incluyendo la losa en la que hemos terminado el movimiento y multiplicaremos ese número por el número de nipples que hayamos introducido en la bolsa. En este momento si tenemos esclavos en la mano podemos descartar los que queramos para aumentar en uno el factor de multiplicación por cada uno de los esclavos que hayamos descartado. Y por último mis favoritos los Hashashin mételos inmediatamente dentro de la bolsa y asesina a otro mipel retira del juego a ese desdichado y mételo en la bolsa. El desafortunado puede ser bien un anciano bien un visir que ya tenga otro jugador en su reserva o bien un mipel de cualquier color que esté a tantas losas de distancia de la losa donde se acabó el movimiento como asesinos hayamos introducido dentro de la bolsa para medir la distancia nunca se hará en diagonal siempre ortogonalmente si lo deseamos podemos descartar esclavos de nuestra mano para aumentar la distancia de ataque en una losa por cada esclavo descartado si como resultado de nuestro asesinato la losa en la que estaba el desdichado queda vacía tomamos control de dicha losa inmediatamente perdón si como fruto de nuestras acciones podemos controlar dos losas pero solo nos queda un camello solo podremos controlar la primera tras la actuación de las tribus ejecutaremos las acciones de losa en las 30 losas de nuestro juego existen 5 acciones posibles cada losa tiene en la esquina inferior izquierda un símbolo que indica su acción correspondiente dos de estas acciones las marcadas con una flecha roja son obligatorias las otras tres son voluntarias si gracias a las fechorías de nuestros asesinos hemos conseguido el control de una segunda losa solamente podremos ejecutar las acciones de la primera vamos con las acciones si nuestro último movimiento fue en un oasis deberemos colocar en él una palmera no hay límite para el número de palmeras que pueda haber en una losa pero si ya no quedan en la reserva esta acción es ignorada si hemos acabado en un poblado debemos colocar un palacio tampoco hay límite para los palacios si ya no quedan en la reserva se ignora esta acción si hemos ido a parar a un mercado pequeño podemos si queremos gastar tres de oro para coger una carta de recursos de entre las tres primeras que haya en la fila cara arriba el hueco que haya quedado en la fila no es repuesto aún no en el caso de un mercado grande podemos si queremos gastar seis de oro y escoger dos cartas de recursos entre las seis primeras que haya cara arriba en la fila el hueco que hayan dejado tampoco se repone aún no por último si nuestra rosa es un lugar sagrado podremos deshacernos de dos ancianos o un anciano y un esclavo para conseguir uno de los tres genios que está cara arriba utilizar el poder de algunos genios conlleva un coste otros sin embargo son gratuitos podemos utilizar el poder de un genio en cuanto lo hayamos adquirido pero si ese poder conlleva un coste debes ser capaz de afrontarlo en este preciso instante en este caso tampoco se repone el hueco que ha dejado el genio que hemos adquirido aún no como última acción podemos si queremos vender las mercaderías que tengamos en la mano a cambio de oro para ello tomaremos grupos de cartas diferentes y cobraremos el valor correspondiente a cuán grandes sean esos grupos podemos vender tantos grupos como queramos si en ese grupo solo hay una carta recibiremos un oro si queremos vender dos recursos diferentes nos darán tres de oro por tres diferentes siete de oro por cuatro mercaderías diferentes trece por cinco veintiuno por seis treinta por siete cuarenta por ocho cincuenta y por nueve sesenta monedazas de oro por cierto los esclavos no son mercadería en venta y por fin ha llegado el momento por dos razones la primera es que es la hora de reponer las cartas en los huecos que habíamos dejado y segunda porque es la última fase del turno desplacemos todas las cartas hacia el extremo de forma que ocupemos las primeras posiciones y rellenemos con cartas del mazo el final de la fila hacer exactamente lo mismo con las cartas de genio tanto para recursos como para genios si se diera el caso de que se han acabado las cartas de la pila mezclaremos las cartas descartadas para formar un nuevo mazo a continuación el siguiente jugador en la tabla de orden de turno coloca su peón marcador en la siguiente casilla de la tabla de orden de puja y comienza su turno emprendiendo todas estas fases una vez que todos los jugadores hayan completado su turno comenzamos una nueva ronda pujando en el orden que quedó establecido tras la ronda anterior el juego el juego termina en uno de estos dos casos un jugador coloca su último camello sobre el tablero realiza sus acciones normalmente el resto de jugadores realizan sus acciones hasta terminar la ronda el juego termina y se puntúa o bien no es posible realizar movimientos legales con los nipples aunque no se puedan realizar movimientos los jugadores pueden si quieren realizar las acciones que aún puedan ejecutar como por ejemplo invocar los poderes de los genios que posean realizar ventas etc una vez todos hayan terminado el juego finaliza y se procede a la puntuación el juego nos proporciona unas bonitas hojas para que contabilicemos los puntos siguiendo la tabla que os mostramos el jugador con más puntos se convierte en el gran sultán de Nakala perdón es que me veo arriba y así es como se juega a Five Trights los jeans de Nakala un juego de 2 a 4 jugadores más de 13 años y de 40 a 80 minutos con unos materiales de una calidad estupendísima con unas reglas nada complicadas que vienen en estas 4 hojitas de este manual también ilustrado está muy chulo y unas hojas de ayuda en las que viene resumido muy detalladamente el turno y por el otro lado pues una reseña de los genios de cada una de las acciones que pueden realizar los genios que podemos adquirir durante el juego hemos hablado de la variante de 3 y 4 jugadores en la de 4 cada jugador ejecutará un turno con lo cual con lo cual habrá 4 turnos por ronda y en la de 3 pues cada jugador ejecutará un turno y habrá 3 turnos por ronda en la de 2 también habrá 4 turnos por ronda porque cada jugador tendrá 2 peones de su mismo color y 3 camellos de más así cada jugador realizará 2 turnos por ronda la primera vez que oímos hablar de 5 tribes fue recién celebrada la Gen Con en Indianapolis en Estados Unidos donde lo petó desde entonces han salido muchas reseñas en diversos idiomas en las que realmente no hemos visto ninguna opinión mala y esta no va a ser la primera creemos realmente que 5 tribes es un juego que se merece un estante esperándolo en vuestras casas en nuestro caso aprovechamos un viaje a París para adquirir nuestra copia puesto que hasta el día de hoy no ha salido en España estratégicamente un día podéis ganar siguiendo una estrategia ya sean oros ya sean genios recursos acciones de losa pero esa estrategia no va a ser necesariamente la que gane en cualquier otra partida una vez dispuesta la preparación del juego exceptuando la acción de algún genio que os permita tomar un nipple al azar de la bolsa el factor suerte queda reducido a cero a medida que vayáis jugando comprobaréis la cantidad de posibilidades la profundidad y la densidad sin muchas complejidades de este fantástico juego dejadnos vuestras opiniones en los comentarios o cualquier cosa que creáis que es digna de mención y buscadnos por Twitter Facebook e Instagram cualquier aportación constructiva será más que bienvenida y nada más muchas gracias por vernos y ya sabéis que con un me gusta una suscripción somos un poquito más felices fulatíchale y ya sabéis y ya sabéis Gracias por ver el video.